Solo los amigos que saben jugar tienen la respuesta a un mundo de paz. En nuestro colegio tenemos la inmensa suerte de contar con extraordinarios maestros y maestras. Es el caso de Olé Antonio, directora del Coro Infantil. Todas las canciones que vamos a escuchar tienen el espíritu de su música. Como dijo el poeta, llenar los poemas de música es llenar un globo, encender una lámpara, vestir de lujo a la princesa del cuento. Con letras de José Caña y música de Olé Antonio, ven aquí a jugar. Un caballo azul hecho de cartón y un camata gris que hizo mi papá. Todo en tus manos si quieres jugar, todo en tus manos te harán a ti soñar. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, jugaremos sí. Tengo un largo tren que esperando está en una estación de nunca jamás. Una caja blanca que habrá que llenar con las lisas rojas que tú traerás. Ven aquí, ven aquí, jugaremos sí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, jugaremos sí. Tengo un corazón que podrás pintar. Con cualquier color, con cualquier color tienes libertad. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, jugaremos sí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ya. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí.